Música Visualizamos en la central de monitoreo de alerta Pueblo Libre que un sujeto se dio la fuga tras chocar con un vehículo. Manos al volante, personal de Serenazgo siguió a la unidad percatándose de una nueva coalición, concluyendo la intervención en el cruce de la calle Galicia y la avenida Río Tam. Tras cerrarle el paso y quitarle la llave del vehículo, el conductor se identificó como Oscar Mesa Valdivia y alegó que no pudo detenerse porque quería ir al baile. Se condujo al chofer hacia la dependencia policial para las diligencias de ley. Siempre alertas, siempre seguros. Me da la fuga y yo voy detrás de él. Ahí es donde entra por un parque y no tengo la moto, pero tampoco hacía resistencia de que quería continuar. Ahí es cuando se le apaga el carro y yo le quito la llave. ¿Qué decía el sujeto en su defensa? De que solo se... a él lo habían chocado. Pero mentira, porque yo estaba ahí en los hechos, ¿no? Ahí es donde yo he ido detrás del carro, pero negativo con el deténgase, deténgase y nada. ¡Gracias!